La noche anterior, el Instituto Nacional de Vías instaló resaltos en el sector de la entrada a 1 de mayo. Ya en dos ocasiones habíamos visto la instalación de reductores de velocidad que se deterioraron con la velocidad de los vehículos y el alto tránsito de tractocamiones por este sector. Sin embargo, hablamos con la comunidad para conocer su opinión sobre esta posible solución y estos respondieron. Pues mire lo que toca que hacer para poder pasar este cruce tan peligroso, porque es un cruce que se cruza prácticamente dos avenidas. Toca hacerlo para poder disminuir la velocidad, pero no lo había visto bastante grande el reductor. Muy excelente, muy excelente por medio de que menos accidentalidad para la gente, para la gente que quiere pasar hacia un lado o al otro. Porque eso ahí era como una vaina, como un cementerio, porque ahí es donde habían muertos y había cosas que estrellonazos y una cosa. Pero vemos muy elegante eso en el día de hoy, pues se vio muy bien. Y le agradecemos a la persona que hizo eso, porque nosotros trabajamos en motopirata y hacemos servicios, servimos a la sociedad. Y más de uno, pues está contento con eso, porque el carro pesado, las mulas que vienen, bajan acelerados y no frenan. En cambio, ahí tiene que aguantarse para pasar. Y así sucesivamente para las personas de tercera edad, para los niños que van para el colegio, para pasar a un lado y al otro. También se le consultó a la comunidad si creen que los accidentes disminuirán en este sector con la implementación de los reductores y esto dijeron. Me parece muy bueno eso porque, por un lado, porque los accidentes, menos accidentes y reduce la velocidad. No, eso es nosotros mismos, la cultura ciudadana, nosotros hay que manejar bien. Nosotros, comportándonos bien, los accidentes reducen. Son algunas las personas que están de acuerdo con estos trabajos y ven en ellos una esperanza de cambio. Pero para otros, esta solución va arraigada al comportamiento vial de cada persona. Sin embargo, la comunidad espera que aún instalados estos reductores, no se les olvide a los mandatarios que el tráfico pesado debería estar direccionado a otro sector. Pues en la mayoría de los accidentes trágicos que se presentan en el municipio, se ven involucrados vehículos de carga pesada.